El Instituto de Garantía de Depósitos realizó una conferencia sobre 10 características que se debe saber sobre la garantía de depósitos en El Salvador, en la cual participaron periodistas y comunicadores con el objetivo que conozcan la labor de la institución y que se reproduzca hacia la población a través de medios informativos, la seguridad y estabilidad del sistema financiero en el remoto caso de un cierre forzoso de una entidad bancaria. Estos 10 pasos son bien diversos, pero entre uno de ellos es qué es el IJD, cuáles son los seguros de depósitos, en qué consiste la garantía de depósitos y todo lo que cubre el IJD, que son todas nuestras instituciones miembros, que son los bancos comerciales, los bancos de crédito y ahorro y los bancos cooperativos. Estamos conociendo un poco más a fondo sobre el papel de acción, cómo está estipulada la reacción en caso de algún problema financiero a alguna institución bancaria. Es importante porque quizás la mayoría de personas desingloramos eso, ¿verdad? Entonces el hecho de que se esté dando a conocer esta información es bastante importante en lo personal, pues es enriquecedor y tener ya un poco más de conocimiento en ese tema siempre es bastante provechoso.